La rula de Gijón ha subastado 196.000 kilos de Bonito del Norte en tres días. En lo que va de año lleva ruladas más de 1.000 toneladas, un 77% más que en el mismo periodo de 2022. Se calcula, eso sí, que los precios han disminuido un 16% con respecto a la campaña del año pasado. La mayor parte de las capturas de esta temporada, dicen en la lonja, destacan por su calidad y gran tamaño, superando los 12 kilos de media.